Soy Tico 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 Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra fértil al sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla Soy tija porque una guaria morada, me encalana la mirada y me impresiona de verdad Soy tija y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad